Ya estamos hablando. ¿Escucho un sonido? No, está bien. Hola, ¿cómo estás? Te habla Marimelda Cardona de marimeldacardona.com y hoy tengo una invitada súper especial, Diana Campo, que es experta en el tema de los pensamientos que engordan. Sabías que los pensamientos son los que engordan más que la comida. Todo es un conjunto, pero muy especialmente queremos hablarte de lo que son esos pensamientos que realmente engordan. Hasta tomando agua se engorda. Bueno, Diana, cuéntanos por qué hay pensamientos que engordan. Hola, buenas días, buenas tardes, buenas noches para quien nos esté escuchando. Mi nombre es Diana Campo. Gracias, Marimelda. Y bueno, es verdad lo que nos cuenta María, es cierto, en muchas ocasiones o uno de los problemas que encontramos las personas para mantener bajo control, digamos, no solamente nuestro peso, sino nuestra salud tiene que ver con nuestros pensamientos y definitivamente tenemos pensamientos engordadores. Esto está muy relacionado con nuestras creencias. Realmente es lo que tiene que ver con nuestras creencias respecto a lo que es ser saludable, a lo que es saludable, respecto a lo que me gusta, respecto a lo que yo he aprendido durante toda mi vida que es alimentarme o nutrirme. Si lo tengo incorporado en mi pensamiento o no, lo tengo incorporado en mi pensamiento, porque hay una gran diferencia entre cuando yo pienso en ser saludable y lo dibujo en mi pensamiento como una sensación y una certeza de que es que es delicioso, rico, nutritivo y me imagino la manzana así roja, deliciosa, la que yo le voy a dar un mordisco y la zanahoria con su sabor dulce y crujiente, a cuando yo pienso en ser saludable y pienso qué horror, dieta, a comer como conejo, voy a aguantar hambre. La gente que habla de ser saludable, es pálida, no come bien, está desnutrida. Entonces allí hay una gran diferencia cuando tan solo en mi pensamiento yo me estoy enfrentando al tema. Y es bien fuerte. Imagínate, Diana, que mi esposo, bueno nosotros, nosotros un poquito bajamos la familia completa, porque esto es prácticamente vivíamos hasta familiar. Y nosotras las esposas o las mamás, mucho que ver en esa parte de eso. Entonces me da risa porque el hijo quiere bajar 10 libras más, pero de lo que él ha bajado. Él ha bajado 20 libras, quiere bajar 10 libras para el día del pavo, porque acuérdate que viene diciembre. Entonces quiere decir, el tema, el tema, el tema, el tema, ¿cómo una persona, por ejemplo, precisamente preparándonos para estas fiestas donde pensamos que, inclusive, Diana, cuando salimos a una reunión, la gente nos demuestra cariño con la comida? Entonces, ¿cómo prepararnos nosotros totalmente para este tipo de fiestas y para uno pensar estos alimentos, guau, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo controlar esos pensamientos en el momento en que nos invitan a esas fiestas? Pues mira, yo creo que lo primero, lo primero que tenemos que hacer es identificar esos pensamientos. Entonces, por ejemplo, el primer paso al que yo invito a las personas que están aquí ahora escuchándonos y que van a escuchar este video, es que identifiques cuáles son estos pensamientos a través de los cuales tú te estás relacionando con la comida. Entonces, ¿qué piensas cuando escuchas la palabra dieta? ¿Qué sientes? ¿Cuáles pensamientos acompañan esa palabra? ¿Qué piensas cuando escuchas la palabra saludable? ¿Sí? ¿Cuáles son los pensamientos que se dibujan en tu mente? ¿Cuáles son las emociones que se generan en ti en el momento en el momento en el que estás escuchando necesitas comer saludable o vas a comer saludable o necesitas cambiar tus hábitos? ¿Qué está pasando en tu mente cuando te dicen tienes que cambiar tus hábitos? ¿Qué está pasando allí? ¿Qué pasa en tu mente cuando tienes estas, digamos, estas frases en frente y las escuchas? Entonces, lo primero a lo que yo invito a las personas es a revisar sus pensamientos, a identificarlos, ¿sí? Porque yo puedo estar pensando que ser saludable es aguantar hambre, yo puedo estar pensando que hacer dieta es aguantar hambre, yo puedo estar pensando que comer verduras no es saludable y eso suena un poco paradójico, pero muchas personas podemos pensar, de acuerdo a la información que tenemos, que comer verduras no es saludable, pero ¿cómo si se va a desnutrir? ¿Pero cómo no le va a meter un pedacito de chicharroncito, así como a los colombianos que nos gusta y que nos aprendimos durante toda la vida desde chiquitos a comer frijolitos con costillita? Y muchas de las personas latinas tenemos esta fijación, digamos, desde nuestra crianza de comer especialmente carne, especialmente muchos carbohidratos, el arrocito, la papita, el platanito, el pancito y jamás así, con disminutivo, ¿sí? Con disminutivo. Entonces, esto ya está metido ahí. Entonces, cuando nos dicen, es que usted tiene que comer verduras, pero es que ni que fuera conejo, ¿sí? Entonces, ves, todo esto es lo que genera un bloqueo, de alguna manera, en nuestros propósitos. ¿Por qué tengo sobrepeso? ¿Por qué tengo sobrepeso? Ah, porque como mucho. No necesariamente. Muchas personas no comen, de verdad, comen poco y tienen sobrepeso. Es porque realmente estoy anclada en unas creencias que están generando mi comportamiento frente a la comida y están llevándome estas creencias a tomar diariamente determinadas decisiones que hacen que yo coma lo que me engorda. Entonces, muchas veces la gente piensa, ah, no, pero es que yo como poquito o es que yo casi no como y no tenemos la información necesaria para saber que comer poquito, que casi no comer también engorda. Entonces, todo es un problema de información. Y porque la información es la que nos, digamos, nos ayuda a anclar nuestras creencias. Perfecto. Entonces, en el ejemplo que nos hablamos en comienzas, en el ejemplo, es, yo hago una lista, identifico primero cuál es ese programa que tal que tengo. ¿Cuáles son los pensamientos? Es como confrontarte con la palabra dieta. A mí me generaba que ese es el inicio cuando yo empecé. Hay una cosa, Diana, yo pensaba que el metabolismo no lo podía yo controlar. Y luego me di cuenta que era un movimiento. Entonces, yo dije, lo que pasa es que todo esto tiene que ver con nuestras creencias. ¿Y por qué? Porque es la información que tenemos. Entonces, tú vas donde el médico y el médico te dice, señora, es que su metabolismo es muy lento. O su metabolismo es muy rápido. Y a uno le queda la sensación como que, ay, ese metabolismo mío sí es, pero tremendo. O sea, pero yo no tengo nada que ver en eso. ¿Sí? Es como, ¿y yo qué tengo que ver con mi metabolismo? Como así, visto desde esa forma, pues nada. ¿Cierto? Pero cuando tú tienes la información y tú te das cuenta que sí puedes hacer mucho con tu metabolismo, que puedes encontrar los alimentos adecuados que te ayudan a activarlo, que te ayudan a ponerlo más rápido, que te ayudan, incluso las personas que tienen problemas de bajo peso también pueden trabajar en su metabolismo para incrementar su peso. Porque es que el problema aquí, y yo creo que lo que nosotras, el objetivo que nosotras tenemos con esto para todos ustedes no es necesariamente bajar de peso, ni necesariamente estar flacos, ni, no, el tema que nosotras tenemos es estar saludables y como lo habíamos dicho, felices. Felices porque aquí es donde vamos a hablarles a ustedes de todo lo que necesitan para que antes que sea un momento o una decisión temporal para perder esas 8 libras o esas 10 o esas 15 o esas 50 libras que tienes para perder, sea una decisión para siempre en cuanto a que sea un cambio de tu estilo de vida que sea definitivamente ese cambio de conciencia y de eso vamos a hablar en el próximo programa cómo crear este cambio de conciencia en el que yo simplemente voy a tener una nueva vida un nuevo estilo de vida, un nuevo estilo de vida que no va a ser el estilo de la dieta sufrida sino el estilo de gozarme mi nutrición, de gozarme el hecho de alimentarme cada día y nutrir mi cuerpo y también el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que implica mantenernos en ese propósito y en esa área María es una experta. No sé si tengas más preguntas para mí, María, o si quieres que empecemos con tu tema. No, es por un momento para organizar esa parte del cambiamiento, los proceses se escucha un eco. Sí, te escucho bien. Ah, bueno, es que era que tenía un eco. Bueno, lo que quería era reafirmar que cuando tenemos es una nueva información. Me gustó mucho eso que dijiste de tener esa nueva información. Cuando cambio esa percepción, mira lo que dijiste es que el médico y como es el médico tiene autoridad para mí, entonces yo voy donde la atletista, voy donde el médico y me dice es que su metabolismo es lento, entonces para mí, como él es una persona que tiene autoridad, yo hago que esas palabras se queden en mi mente y hago que yo pierdo el control. Cuando te escucho y digo, oh no, eso es falso, eso fue una falsa creencia que hasta el médico la tenía y lo retomo y digo, ah no, es que yo tengo el control, entonces claro, vuelve el poder en mí. Y yo creo que lo bonito de lo que nosotros estamos haciendo, Diana, es precisamente entregar viejos paradigmas con nuevos paradigmas. Nosotros estamos como el mundo que nos mostraron, pero estamos cambiando realmente la percepción de todo lo que nosotros aprendimos. Entonces son herramientas realmente muy valiosas. Cuando yo tengo ya este cambio de percepción o ese cambio de que el pensamiento yo lo puedo controlar, entonces ahí es donde viene esa parte de la visión, porque entonces si yo ya sé, Diana, que yo puedo controlar mi pensamiento, quiere decir, Diana, entonces que yo sí puedo visualizarme como yo quiero ser. Exactamente. Ya tienes control sobre lo que tú quieres conseguir porque ya tienes el poder de actuar sobre ello, no eres como un sujeto víctima de tu metabolismo, porque aquí hay otra cosa bien importante y yo creo que es de lo que cuesta muchísimo trabajo en una situación en la que yo quiero cambiar, por decirlo así, mis hábitos, especialmente mis hábitos alimenticios y mi condición de salud, y es que la información está ahí, o sea, la información está, soy yo la que debo buscar esa información y no solamente buscarla, sino aplicarla, porque al final, como tú lo decías hace un rato, en todas partes está la información, pero al final soy yo quien decido buscar esa información y acceder a ella y usarla y ponerla en práctica en mi vida. Entonces, cuando yo genero ese proceso, cuando yo inicio, entonces ahí ya yo me doy cuenta que depende de mí y que yo tengo acción sobre ese cambio y puedo hacer eso que tú estás diciendo tan importante que es verme en otro estado diferente, verme en otra, tener una visión diferente de mí y saber que yo, depende de mí, la puedo conseguir. Claro, entonces ahí es donde, digamos, entra esta parte de cuál es tu visión, porque si yo sigo pensando, Diana, que yo no tengo control, entonces si me preguntan, Marímen, ¿cuál es tu visión? Pues no, porque mi metabolismo es muy lento. Entonces, decime que yo puedo generar de visión si yo no tengo el control. Entonces, ahí, después de cambiar ese pensamiento, mira, un pensamiento, diría uno tan simple, como el que me dijo la dietista hace 5 años y me dijo, Marímen, es que después de los 40 su metabolismo es lento. Les cuento que tengo, ya voy a cumplir 50 y bajé 30 libras el año pasado. Me propuse la meta para el año 2015, estaba en 150 libras. Después de haber subido de 125 libras, subí a 150. Cuando fui donde la dietista y me dijo que mi metabolismo era muy lento, que hasta el agua me engordaba. Y duré 5 años con sobrepeso, porque es que de 125, Diana, a 150, estamos hablando de 25 libras. Cuando empezamos nosotras dos, y por eso quiero también contarlo como en historia, digámoslo así, porque ¿de dónde salimos nosotras dos? O sea, ¿por qué estamos acá y por qué hemos creado un sistema y por qué hemos creado todos unos pasos donde yo soy el resultado de esos pasos que he aplicado? Y lo queremos compartir con ustedes porque realmente esto es un, para mí, es un flagelo, o sea, es un problema, el ser saludable y ser feliz. Y este fue uno de tus primeros pensamientos, mi metabolismo es lento, fue solo lo primero que empezamos a trabajar. Ese fue, Diana, es que ese fue cuando, cuando, acordate, la información está en todas partes, pero el problema es, ¿quién me dio la información? Me la dio la dietista en un, en una, en un consultorio médico. ¿Le creo? Claro. Pues claro, le tengo que creer, porque si no le creo a la dietista. Entonces, mi mente automáticamente hizo un clic y dijo, wow, dure 5 años, busqué todas las dietas, Diana, hice todo lo que usted quiera. Y no lograba bajar de peso. Ya este año empezamos a hacer este proceso y encontré que con el cambio de ese clic del metabolismo y que yo tenía el control, entonces me rescaté y dije, wow, si yo tengo el control, quiere decir que yo puedo crear una visión. Y ahí es donde viene ese, ese segundo paso, que es, es que si yo tengo una visión y yo me imagino, imagínate esta, este, digamos, aquí estoy yo en este punto, ¿no? Y cuál es la visión. Yo me quiero ver acá, delgada, con 20 libras menos en esta área, pero si yo desde acá digo que tengo el control, entonces puedo seguir una línea y crear un futuro, que es mi visión, como yo me veo. Entonces, claro, ahí entran los otros pasos, que bueno, eso no lo vamos a hacer todo hoy porque realmente no nos da el tiempo, pero es entrelazar esos pensamientos para no dejar un vacío, porque es muy importante, Diana, ¿cierto? No dejar vacíos y no es simplemente vamos a hacer dieta, sino es un cambio. ¿Cómo lo podrías explicar, Diana, ya para cerrar esa parte de ese pensamiento de que no es, no es, es cambiarlos? Bueno, yo creo que vamos como retomando y cerrando. Y entonces, el primer paso es identifica tus pensamientos. Haz una lista y no seas, digámoslo, como por encimita. O sea, de verdad, si tú estás escuchando esto o conoces a alguien que le interese esta información, hoy en día todos, yo diría que todas las personas conocemos a alguien que tiene un problema de sobrepeso. No uno, conocemos más de una persona que necesita trabajar sobre su peso o que necesita mejorar su salud a partir de un problema de sobrepeso. Entonces, si tú conoces a alguien, compártelo esta información. ¿Qué es lo primero? Y hazlo exhaustivamente, hazlo de verdad. Hazlo de corazón, hazlo como esto de vida o muerte, porque al final esto es un tema de vida o muerte. Y para muchas personas está en un momento más inminente que para otras. Pero al final para todos lo es, porque si yo hoy, en ese momento de mi vida, que tengo la edad que tengo, que me veo como me veo, que me siento saludable, estoy en un proceso de envejecimiento. Todos estamos en un proceso de envejecimiento desde que nacemos hasta que nos morimos. O sea, definitivamente. Entonces, ese proceso de envejecimiento continuo y perpetuo en el que nosotros vivimos requiere acción. Y si nosotros no tomamos acción y simplemente vivimos haciendo nada por nuestra salud, pues cada vez ese proceso va a ser más fuerte, más agresivo. Y para algunas personas como lo conocemos, pues llega a momentos en que es inminente el cambio. Entonces, es trabajar cuáles son los pensamientos que yo tengo respecto a lo saludable, respecto a lo que me gusta. Porque vas a encontrar muchas personas que dicen, ¡Ay, pero es que yo me muero por un pancito con mantequilla! ¡Ay, pero es que yo me muero! Sí, te mueres por un pancito con mantequilla, pero es de verdad porque te mueres por el pancito con mantequilla, porque esa... ¿Qué es lo que te gusta del pancito con mantequilla? La sensación. ¿Sí? Es el premio, la compensación que te da el comerte ese pancito con mantequilla. Pero, ¿acaso no hay otras cosas que te generen esa misma sensación y que al mismo tiempo no te hagan el daño que te hace el pancito con mantequilla? Entonces, venimos aquí. Cuando yo cuestiono el pensamiento, encuentro que hay diferentes alternativas. ¿Ves? Entonces, cuando yo cuestiono el pensamiento, me doy cuenta que no solamente a través del pancito con mantequilla, yo puedo encontrar ese deleite, ese disfrute. Y cuando yo cuestiono el pensamiento, puedo buscar información y puedo encontrar que hay otras comidas, otro tipo de pancitos, otro tipo de mantequillas, otro tipo de sabores que me generan el mismo placer. Entonces, cuando yo establezco el cuestionamiento del pensamiento y cuando yo establezco el cuestionamiento de lo que yo estoy haciendo, entonces, en esa medida yo ya puedo tener una visión, como tú lo estás diciendo, y en esa medida también yo ya puedo mantenerme en esa visión y en esa medida también yo ya puedo actuar sobre eso. Guau, qué lindo. La verdad que, Diana, qué rico. Por ahí estaba hablando precisamente esta mañana, es para servir a millones, para ser millonario tienes que servir a millones. Y yo pienso que una de las cosas y del propósito de nosotros es realmente poder servir a millones o solamente que una persona hoy haya escuchado este mensaje y haya hecho un clic en su pensamiento y que nos sigan en este programa. En este momento es gratis. Lo estamos haciendo de verdad, de corazón, porque sabemos la trascendencia que tiene la salud en nuestras vidas y el realmente poder ser saludables y felices, no conejos, como algún pensamiento que escuché por ahí ahora. Ay, no, yo no quiero ser un conejito. Ok, bueno, entonces nos vemos en el próximo VLA. Vamos a estar publicándolos. Esto va a quedar grabado, está grabando y queda para que ustedes también lo puedan compartir. Bueno, dice Nel Lima que si ya nos vamos tan rápido y no sé si tienes alguna pregunta y nos las puedas hacer para que a propósito también quede en la grabación. Y si querías compartirnos algo para que esto quede también dentro de la grabación y sea parte del programa. Ok. Ya, no, que en ese momento no tiene ninguna pregunta. Intentaré ponerlo en práctica. Me gustaría, el intentaré es en futuro y el intentaré no aplica. Pero si decís, lo voy a poner, ya lo pongo en práctica. Es como en el presente. O sea, no bajaré, por ejemplo, no bajaré de peso, ya lo pondré en práctica. Todo en presente. Si te puede ayudar ese de intentaré cambiarlo por presente. Yo lo pongo en práctica. Perfecto. Exactamente. Bueno, ya lo pusimos en práctica y vas a ver los resultados. De igual manera, te invito a que estés conectado con nosotras. Vamos a hacer esto frecuentemente. Y nos vemos entonces para que no quede muy largo este video. Bueno, nos vemos. Diana. Bueno, gracias. Chao. La próxima semana vamos a hablar sobre la conciencia. Cómo crear conciencia de salud. Cómo despertar mi conciencia de salud para no estar haciendo obligado esto para que no sea un sufrimiento. Y cómo mantener nuestro enfoque y nuestra disciplina, nuestro propósito. Bueno. Bueno, entonces ya saben el título del próximo programa. Y nos vemos entonces en el próximo video. Que estén muy bien. Recuerden también suscríbanse en el formulario que está aquí abajo. Después de que estemos haciendo ya quede grabado para que les llegue también la información por vía email. Nos vemos en el próximo. Chao.